...que tiene Aspinall en su carrera. Esta, la portada a la cabeza, hay que poner, se muere, es un viento, ahora que ahora trata de hacer la pincelenta de bancar de fideles, y la patada por parte de un, bueno, uno, dos. El limoneta recorre ese puño derecho de Aspinall. Este es el colírio de nuestra visión de peso y la pegada hacía lo más sólido, vamos a ver si la reciente por parte de Aspinall. La patada se puede olvidar por parte de Tim. Rápido, explosivo, Tom Aspinall. Joss y resto que manda a la lona, a Jake Conner, para notarse una victoria, un debut impresionante, que se lleva Tom Aspinall. Se dejó creer como que ya se ha aparecido. Mira, primero la rodilla, que va directamente a Jake Conner, después el uno, dos, muy impresionante, muy ser, pero qué puntería demostró a Tim con Aspinall. Se va a la lona, a lo mejor sí, siento que se entrega un poco. A lo mejor recibe el uno, dos, se da la vuelta y dice ya no más, pero no podemos hacer el metro. ¡No, papá! ¡No, papá! Después de algunas peleas o granidad de la decisión... ¡Wow! ¡Qué pula! Llega esto aquí... ¡Sorra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!